Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy me gustaría recomendaros algunos thrillers que he leído hace muy poquito y que me han encantado. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana me gustaría recomendaros tres thrillers que he leído hace muy poquito. Son novedades además, son tres libros que han salido hace nada prácticamente y que si estáis pensando en gastaros los dinerillos en algo en la feria del libro, pues creo que son recomendaciones que os pueden gustar. El primero de ellos que me gustaría mencionar es La noche era terciopelo de Silvia Moreno García. Lo primero que tengo que decir es que Silvia Moreno García es, como todos sabéis, la autora de Gótico, que es un libro del que todo el mundo se ha hartado de hablar y que a mí me encantó. Creo que tiene fama completamente merecida y lo que más me ha gustado de este libro es que supone un cambio de registro total y absoluto con respecto al anterior. Es que no se parecen en nada. Me ha parecido un cambio de registro tan bueno, me parece que la autora tiene tanta personalidad, es tan única, tiene un estilo tan cinematográfico. A mí, por ejemplo, Gótico me recordó muchísimo a La cumbre escarlata. Este libro me ha recordado mucho a una película española que se llama Solo quiero caminar, que la vi hace relativamente poco. Y es que casi puedes ver lo que te está contando y es que está muy bien. Tiene un estilo que a mí me encanta. Aquí, por ejemplo, la protagonista, que se llama Maite, le gustan las fotonovelas, las novelas por fascículos estas que se llevaban en los años 70. El libro está ambientado en los años 70. Y es que tú puedes imaginarte esta novela en ese formato. Es curiosísimo. O sea, yo me la he estado imaginando completamente en ese formato. Prácticamente a los personajes metidos en viñetas y con el bocadillo. Me ha gustado muchísimo. Es un libro que salió ahora como un par de meses y creo que todo el mundo debería estar hablando de él. Y no sé si es que no le han dado suficiente bombo o no, pero es que todo el mundo debería estar hablando de este libro. Nos vamos a ir a los años 70 a Ciudad de México y vamos a partir de unos hechos reales, de unas revueltas que hubo de los estudiantes y cómo la policía reprimió esas revueltas. Y a partir de ahí vamos a contar la historia. La protagonista es Maite, que es una mujer que trabaja de secretaria en un bufete de abogados. Ella tiene como 30 años y lleva una vida como muy gris, muy triste, muy repetitiva. Ella es una mujer muy fantasiosa. Ya os digo, le encantan las fotonovelas y está todo el tiempo imaginándose como protagonista de una de esas historias y soñando con el amor perfecto. Y como que la vida dista un poco de esas expectativas que ella tiene. Un día una de sus vecinas le pide que pase por su casa a cuidar a su gato porque ella se tiene que ir unos días fuera de la ciudad y a partir de ahí Maite se verá inmersa en una trama con asesinos, revolucionarios, la policía, unas fotos con unas imágenes comprometedoras y su vida se liará un poco y ella se sentirá un poco como la protagonista precisamente de esas novelas que tanto le gustan. Es un libro que me ha gustado muchísimo, tanto por la ambientación como por los personajes como por todo. Y es que no he escuchado a nadie hablando de este libro y todo el mundo debería estar hablando de él. La siguiente novela que me gustaría recomendaros es Una tumba entre las rocas. Está escrita por Elie Griffiths y es la tercera parte de la saga de libros del arqueóloga forense Ruth Galloway. Yo leí el primero el año pasado, me gustó. Y el segundo y el tercero los he leído juntos, uno detrás de otro. Y el segundo es verdad que me ha gustado, pero con respecto al tercero hay un salto muy grande. El tercero para mí en cuanto a tramas y cuanto a personajes tiene un salto muy grande en cuanto a calidad. Los dos primeros son buenos, pero para mí hay una evolución clara con respecto al tercero. Lo leí con Mikey y él también, o sea, compartimos la misma opinión con respecto a eso. Me ha gustado muchísimo. Ya es un personaje que me gusta, Ruth Galloway es la protagonista de estos libros, es una arqueóloga forense muy intrépida, muy inteligente y maravillosísima. Y hay algo que me ha gustado mucho y es que esta protagonista sufre, tiene sobrepeso, está gorda. Y en los dos primeros libros está todo el tiempo la autora recordándonos que está gorda, que está gorda, que está gorda. Y en este libro deja un poco ese discurso de lado para centrarse en otras características maravillosas que tiene la protagonista y que la hacen maravillosamente válida, que no centrarse solamente en su físico. Ya os digo, es una prota que me encanta y como ya sabéis, en este tipo de libros lo que da un poco de cohesión a la trama son las historias entre los personajes y el caso que resuelven en cada libro es independiente. En este caso van a encontrar unos huesos de seis hombres enterrados en un acantilado en la playa y a partir de ahí, a partir del hallazgo de estos huesos, la policía y el equipo de arqueólogos forense liderado por Ruth Galloway tendrán que descubrir de dónde provienen esos huesos que parece además que son hombres que fueron disparados a quemarropa y que murieron con un disparo por la espalda. Me gustó mucho Los derroteros por los que me llevó la trama. Además yo no me había leído la sinopsis de la contraportada, así que me sorprendió mucho todo lo que me encontré en la novela. Y la verdad es que la he disfrutado un montón. Me encantan la ambientación, la protagonista, todo el trabajo con los huesos. A mí me recuerda mucho a la serie Bones y la verdad es que es una saga que estoy disfrutando y que me apetecería que más Eva siguiera trayendo porque tengo muchas ganas de seguir leyéndola. Y el tercer libro que tengo para recomendaros es El mentalista, de Camila Lackbert. Hacía un montón que no leía a esta autora. Es verdad que sus últimas novelas no han gustado demasiado, pero yo de ella he leído lo bueno, he leído la serie de Flak Bakak. Y son muchos títulos, yo he leído algunos, he leído bastantes, pero no me los he leído todos. Y la verdad es que en general son libros que me gustan mucho. Y aquí aprovecho para recomendaros Las hijas del frío, creo que es. Os dejaré la portada por aquí, ya os hago un plus y os recomiendo este también, que es la tercera parte de esa saga y que es un libro que me encantó. Me gustó muchísimo, muchísimo. Es de todos los que he leído de esa saga es el que más me gusta. Creo que tiene una trama, un desarrollo y un desenlace buenísimo. Ese libro me encantó, me gustó sobre todos los demás muchísimo. Así que bueno, me he reencontrado con Camila Lackbert con esta historia. Me ha gustado bastante. Es verdad que ya os comenté por Instagram que para mí lo único que le sobra al libro, lo único que me ha chirriado a mí en el libro es que es quizás demasiado largo. Es verdad que parece que es el primer libro de una saga, parece que va a haber más libros después y hay mucho que presentar. Hay que presentar a todo el equipo de policías, hay que presentar a los protagonistas, que creo que es algo que está muy bien hecho. Tanto la policía protagonista, que no recuerdo el nombre, como el mentalista. Muy bien perfilados, están muy bien dibujados, están muy bien centrados. La autora se detiene en contarnos su historia y en presentarlos. Pero sí que es verdad que creo que hay un exceso de metraje, como en las películas. Que quizás habiéndole quitado doscientas paginillas, pues a lo mejor el libro tiene un principio muy potente, tiene un final muy potente. A mí el final me ha encantado. Creo que está muy bien llevado, muy bien hilado y cómo llegamos al final. Pero sí que es verdad que como en la mitad del libro, el libro se queda un poquito que no hay desarrollo. No obstante, me ha gustado muchísimo. Es de estos thrillers para leer y devorar y pegarte un atracón. Tiene setecientas páginas, pero eso se lee rápido y volando. Vamos a seguir a una serie de policías que forman un grupo independiente, digamos, dentro de la policía, que se encargan de investigar casos un poquito más extraños. Ahora mismo están atascados con una serie de asesinatos con los que se han encontrado y la policía un poco que lidera al grupo decide buscar los recursos de un famoso mentalista. Un hombre que es famoso, que hace shows, que se dedica profesionalmente al mentalismo. Y deciden buscar su asesoramiento para resolver este caso. La manera en cómo empasta al mentalista dentro del grupo de policías y cómo cada uno trabaja de una manera diferente, la verdad es que me ha gustado mucho. Y luego tiene algo muy original que es la forma de cometer los crímenes. Los crímenes, de alguna manera, tienen que ver con el mundo de la magia y todo eso, y con los trucos de magia y todo eso, le dan al libro algún tono muy original. Podría ser la típica novela de asesinatos, pero le dan un plus y un tono un poquito original al libro. Los protas me han encantado, tanto ella como él. Se hacen querer, con muchas rarezas, pero se hacen querer. Y la verdad es que es un libro con el que me lo he pasado fenomenal. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós. ¡Gracias!